Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto V Online DLC de atracos a bancos, vehículos y barco ocultos ok Era un video en el cual les queria hablar el dia de hoy ya que recientemente mi amigo Carlos Kodach de cuyo canal se los dejare en la descripcion me ha dejado este gameplay pero en ese gameplay se ven algunas cosas bastante extrañas como vehículos ocultos que no estaban ok El primero que nada que veremos sera este vehiculo que este vehiculo según yo lo vi en el trailer de los atracos a bancos y es muy diferente al que conociamos de antes ya que como lo ven es un vehiculo de la basura pero si lo apreciamos ese esta totalmente oxidado yo creo que tendra que ver algo relacionado con un atraco o algo similar Ahora estamos viendo uno de los vehiculos filtrados el cual yo les enseñe hace algún tiempo que pertenece como tipo a la banda de Grand Theft Auto 4 Como lo ven creo que se llama la Slamban pero aqui estamos viendo la Slamban que si no me equivoco lo sacaron en el DLC de navidad pero si notamos la segunda es totalmente distinta Aún no se que uso se le vaya a dar pero la verdad que se ve bastante bien no se si se ve hasta el final que se completen todos los atracos pero la verdad que se me hace bastante rara no ya que no se es bastante extraña mas que nada por el color que tiene y aparte de que se nota como que tiene algún tipo de blindaje en la parte de atras ademas de que el color es espectacular ademas de que es unico ahora podremos estar viendo el siguiente vehiculo que es un Barrax pero este no es el Barrax que conocíamos normalmente de toda la vida sino que es un poco distinto y mas que nada no se nota tanto en el gameplay de fondo sino que en el codigo del vehiculo no es el Barrax 1 sino que es el Barrax 3 ahora aqui podremos estar viendo esta pues tipo de lo que va siendo pues basicamente la lancha cuando vamos a atracar lo que va siendo el Hydra y nos vamos en esta lancha aqui lo unico que ha cambiado respectivamente entre lo que va siendo la vieja lancha y la nueva es que esta es de 4 plazas mientras que la otra era tan solo de 2 no y ahi era en el modo historia cuando nos daban pues basicamente lo que iba siendo el traje de buceo ahora podremos estar viendo la Mule aqui como lo ven vemos un tipo de modelo distinto es una tipo de Mule nueva y como lo vemos ya tiene un tipo de reflejo pero aqui como lo ven estamos viendo la totalmente nueva que no se aun como se consigue pero la verdad que me llama bastante la atencion ya que como pueden apreciar esta como blindada ademas de que el color es totalmente distinto al que conocíamos normalmente no aqui estamos viendo otro tipo de vehiculo que tambien se habia filtrado un poco pero la verdad que son bastante extraños mas que nada no tanto esos vehiculos sino el que esta en medio que es como un negro pero es un negro como que brilla y ademas de que es bastante extraño no la verdad no se de que vaya a ser este vehiculo pero la verdad que esta bastante bien no ustedes dianme que opinan de este vehiculo si vaya a ser como para un gran tipo de atraco yo sinceramente me he pasado solo 3 atracos hasta ahorita ya que como los servidores se caen tanto no se la conexion falla muchisimo no puedo invitar amigos y pues me quita bastante tiempo y pues me cuesta algo de trabajo realizar los atracos puesto que los servidores estan mal pero este camion la verdad nunca lo habia visto es un camion tipo oculto que no se aun como se consiga no se como se pueda ver ya que si ustedes se recuerdan este solamente lo tenemos en lo que va siendo pues basicamente los atracos no no se como se vaya a conseguir ya que este es dificil de verlo en la calle ahora vamos con una de las cosas mas interesantes que a mi sinceramente me llamo muchisimo la atencion y como lo pueden ver es un nuevo barco oculto si asi es como lo escuchan un barco oculto que no lo habiamos visto antes y yo lo he buscado por todo el mapa y la verdad que no lo he encontrado no como pueden apreciar es un tipo de barco como de los que habian de esos cargueros con basura y mas cosas de los que habia en Grand Theft Auto 4 de hecho si lo notamos ahi dice Olifantus que es un nombre verdaderamente extraño pero como podemos notar pertenece a los atracos de hecho se encontran los codigos y actualmente solo se encuentra la textura ya que como lo pueden ver aqui mi amigo se intenta trepar al barco y lo que pasa es que no lo deja entrar ya que las texturas se encuentran como desactivadas aqui como lo ven por mas que intente entrar al barco no va a entrar de hecho solo es la textura como que ahi esta el barco cuando verdaderamente no se le da ningun tipo de uso si quieren jugar las partidas se las voy a dejar en la descripcion son para Playstation 4 unicamente yo las intente jugar en Playstation 3 y no me dejo y si se preguntan porque no las descargas en Playstation 4 es pues porque basicamente se acabo el Playstation Plus asi que chavos ustedes digan mis opiniones en los comentarios espero les haya gustado este video no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no estan suscritos en la descripcion les dejaré mi twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos y digan mi opinión en los comentarios sin mas que decir me despido adios